¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No un blog, ¿no? Pero sí que poniendo la cámara, grabando a mí y respondiendo frente a la cámara Y a lo mejor poner la cámara en chiquitito y poner algún vídeo de Warframe detrás O simplemente, ¿no? Simplemente dejarlo y ponerme yo en grande Solamente yo, la cámara, enfocándome a mí y yo respondiendo las preguntas Pero bueno, al final he decidido esperar una cifra más especial Ya que he dicho, bueno, los 12.000 no es un número redondo como tal No es un número especial para mí, un 12 a mí no me dice nada Entonces quizá espere más adelante a los 15.000 que sería una cifra más redonda O incluso a los 16.000 que eso tendría más sentido teniendo en cuenta que soy el 16 Y el 16 es mi número favorito Así que no sé, puede que más adelante decida otra cosa Y yo que sé, un día me dé por querer grabar con cámara Y me ponga a grabar con cámara directamente sin hacer un especial No lo sé, pero bueno, sí así da viendo con el tiempo Miguel Ángel Azokar pregunta ¿Qué opinas del inminente mundo abierto? La verdad es que creo que este mundo abierto va a cambiar totalmente Warframe Pero sin cambiarlo Sí, sé que suena un tanto raro esto que acabo de decir Pero es así Ya que añadirá algo que cambiará la forma de jugar Pero a la vez se podrá seguir jugando como siempre La verdad es que lo espero con muchísimas ganas Sobre todo porque antes de que lo anunciaran Me paré a pensar que sería de este canal Cuando yo hubiese subido build de todas las armas, Warframes y demás Pero ya no tengo de qué preocuparme Ya que un mundo abierto me va a dar horas y horas de contenido Juan Núñez pregunta ¿Cuáles son tus armas favoritas, tanto primaria como secundaria como melee? ¿Y cuáles armas en general consideras tú Que son las más poderosas, tanto primaria como secundaria como melee? Mi primaria favorita ha sido la de Eximaris Es la que más me ha gustado Aunque ahora no tengo primaria favorita como tal Ya que hay unas cuantas que me encantan y uso bastante Mis secundarias favoritas como ya sabréis son las Axtileto Prime Seguidas muy de cerca por la Pandero, Efona Prime, Atomos, Gamma Corsinoid Y la nueva Nel que vino con Harrow Y por último mis melee favoritas serían la Orthos Prime La cual lleva siendo mi favorita desde hace años Y es la que más he utilizado con diferencia respecto a las demás melees del juego Y la Galatine Prime junto con la nueva Yad Kusar Serían mis segundas favoritas Y las armas que considero más fuertes serían como primarias Tigris Prime, Tonkor, Zarp, Hekveikon, Dexivaris y su versión Prime, claro está Y por último el nuevo arco Lend Como secundarias Axtileto Prime, Nel, Zakti y Coolstar Y como melee, Galatine Prime, Nikana Prime, Nikana Dragón Que bueno, la versión Prime a mí yo considero que está mejor Pero bueno, también la Dragón está muy bien Irudo y por último Silva y Aegis Prime Pedro Cachaza pregunta ¿Cuál Warframe es el que menos te gusta? La verdad es que yo diría que el que menos me gusta y el que menos he utilizado Es Atlas O sea, por el momento el que menos he utilizado Yo creo que es Atlas Aunque mi Virgil ponga que le he utilizado más que otros No lo he utilizado como tal O sea, a lo mejor por ejemplo he utilizado menos a Banshee Prime me parece Pero claro, porque Banshee Prime es de hace muy poco Pero teniendo en cuenta de hace cuánto es Atlas La verdad es que lo he usado muy, muy poco Aunque todo puede ser también porque no tengo una build hecha en condiciones O sea, que a lo mejor un día le meto formas y Ostras, es que este Warframe es brutal Es el mejor que hay en todo el juego Pero como todavía no creo que le tengo una build en condiciones Creo que le tengo una forma Y si eso, pues no creo yo que deba, digamos Opinar mucho sobre este Warframe cuando solamente le he metido una forma Pero bueno, como la pregunta era que cuál es el que menos me gusta Pues yo creo que Atlas es el que menos me gusta Jorge el Guapo pregunta ¿Cuándo empezaste a jugar Warframe? Empecé hace algo más de 4 años, unos días o semanas después del lanzamiento de Warframe Krypton Player pregunta ¿Harás directos con suscriptores alguna vez? La verdad es que me gustaría El problema es que no siempre tengo tiempo para grabar Y menos para hacer directos Sobre todo porque de hacer directos sería por las noches Ya que es una buena hora tanto para que lo vea gente en España Como para que lo vea gente en Latinoamérica Pero por las noches me sería imposible Ya que están mis padres y pueden O interrumpir simplemente Yo que sé, no saben que estoy grabando o lo que sea Y abren la puerta o me vienen a decir algo O incluso hacer ruido a lo mejor Yo que sé, se puede caer cualquier cosa O cerrarse una puerta o algo así Que eso en un directo pues no quedaría, digamos, bien Y bueno, un ruido igual sí No puede ser un directo, ¿no? Las cosas pasan Pero ya que puedan interrumpir o lo que sea Pues ya eso no Félix pregunta ¿Por qué te gusta Warframe? Y también ¿Cómo descubriste Warframe? Warframe me gusta porque tiene prácticamente Todo lo que me gusta en un videojuego Pero sobre todo por ser espacial y de ciencia ficción Y por ser un juego totalmente único Que no tiene parecido a otros Y descubrí Warframe por un conocido que me dijo Que iba a salir un juego shooter en tercera persona Espacial y con habilidades Y dije, ya está, me lo instalo pero de cabeza Y a la semana o así Que fue cuando le vi jugar Que yo ni me había enterado de que ya había salido Pues fue cuando dije, vale, ahora sí A descargarlo Pedro Cachaza pregunta ¿Cuál es tu Warframe favorito? Mis Warframe favoritos son Necros, Overon, Nova, Chroma y Harrow Aunque si tuviese que quedarme con uno Sería Necros Christian o Christian pregunta ¿Cuál es tu franquicia favorita de videojuegos? Saludos desde Argentina Pues sin lugar a duda Mi saga favorita de videojuegos sería The Legend of Zelda Y creo que la verdad se nota por mi intro Aunque también otra saga que me ha gustado muchísimo Es la saga de Uncharted Pio1997Gamer pregunta ¿Cuánto dinero te has llegado a gastar en Warframe? Saludos Pues me habré gastado más de 150 Desde que empecé hace 4 años Pero no sabría decir cuánto exactamente Ya que cuando empecé Compré varias veces Platinum Con el 75% de descuento Ya que solo compraba con ese 75 No compraba Si no tenía el 75% Y aparte me compré el Prime Access Pero solo de los accesorios de Necros Prime Que es la armadura que yo tengo Y la siena que yo tengo Que muchos me preguntáis que cuál es Es la Uru Prime Y la armadura es la Arcanthus Prime Y ambas son del Prime Accessories de Necros Prime ZeusPR pregunta ¿Qué es lo más y lo menos que te gusta de Warframe? Saludos desde Puerto Rico Lo que más... Todo Y lo que menos Que ya que esperar 3 días para completar un Warframe Que la verdad solo llevo sufriendo muchísimo tiempo Ahora ya no tanto Porque ahora ya tengo más sets Por ejemplo de Prime para vender Y sacar Platinum Y así acelerarlos Pero la verdad cuando empecé a jugar Era un coñazo Tener que esperar 3 días Para completar un Warframe Más las 12 horas de cada parte Y también algo que me gusta muy poco Es que la gente que juega en consola No pueda jugar con la gente de PC Porque la verdad eso estaría muy bien Ya no solo jugar Sino también intercambiar Dylan Alberto pregunta ¿Para cuándo juegas con consola? Pues justo como acabo de responder No se puede jugar consola y PC Y yo solo tengo la Xbox Por lo que no podría jugar con los de Playstation 4 Y yo creo que hay más gente de Playstation 4 que de Xbox Y además solo juego offline en la Xbox Ya que no pago el Xbox Live Jefferson Valencia pregunta ¿Qué otros videojuegos te gustan? Aparte de Warframe En general me gustan la gran mayoría de juegos MMORPG o RPG Y también los de supervivencia Y si son de mundo abierto Que suelen serlo muchísimo mejor CTM998 pregunta ¿Un español que use el 2.2v What the fuck que está pasando Dr. García? Aquí en España antes no se usaba para nada De hecho la gente me preguntaba ¿Qué coño era eso? Empecé a usarlo porque me lo pegaron los miembros del clan Hace más o menos un año Porque fue el verano pasado O sea que yo creo que desde entonces llevo usándolo Y ya mucha gente alrededor mío Se lo ha acabado pegando Aparte de que ya por otros lados Se ha ido llegando el 2.2v aquí a España también Y la verdad ahora lo usa bastante gente Dejo 2003 pregunta ¿Cuándo harás un setup de tu habitación? Y ¿Nunca te aburres del juego? El setup seguramente lo haga en el vídeo En el que muestre mi cara Pero de aquí a que haga el vídeo Seguramente decida otra cosa o no No lo sé Pero puede que decida otra cosa Y diga pues mira Me apetece grabar antes otra cosa Como he dicho antes Que no sé cuánto mostraré mi cara Pero de momento Sería para el siguiente especial Para el especial 16.000 o 15.000 No lo sé Si ya lo iré viendo Pero sí que tengo pensado Que para cuando haga el setup Mostraré mi cara Y respecto a la otra pregunta La verdad es que Me aburría el poco de empezar a jugar Ya que no tenía mucho que hacer Cuando lo conseguí todo Pues dejé de jugar Luego ya volví a jugar A los dos años Más o menos O así Y la verdad habían metido Muchísimo muchísimo contenido Eso hizo que volviese a jugar E incluso hizo que subiese Solo Warframe al canal Hoy por hoy no juego tantísimo Como el verano pasado Ya que el verano pasado Estaba todo el día metido Y seguramente Por jugar menos Que el año pasado Pues siempre tengo esas ganas de jugar ¿No? De llegar a casa Y decir Venga Ceno O como O lo que sea Y voy a echar una partida Voy a levear Voy a farmear Voy a hacer lo que sea Ya que lo que me gusta mucho De este juego Es que siempre encuentras Algo que hacer Realme me pregunta Si no existiera Necros Gracias a Dios Que sí está ¿Cuál sería tu Warframe favorito? En caso de que no existiese O Chroma Por ser genial tanque Al igual que Necros Con la build que le hice O Harrow Por el control Y el soporte que tiene Santiago Toro pregunta ¿Cómo se siente ser youtuber? La verdad es que yo no me considero youtuber como tal Empecé el canal para grabar lo que jugaba Y para hacer alguna guía o tutorial Pero dejé el canal por un año Luego volví de nuevo Pero lo volví a dejar Hasta que después de dejarlo varias veces Volví al canal con Warframe Subiendo las builds o guías Para ayudar a la gente Con lo que yo sabía Panasonic HD pregunta ¿Por qué te gusta tanto el color verde? Y si esta pregunta ya la dijeron ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Siempre me han gustado mucho Las cosas que son diferentes Y llaman la atención Que precisamente El verde rey activo Es algo que llama mucho la atención Aparte de ser el color De nuestro querido caballero Link Y mi inspiración como tal Fue ayudar a la gente Con lo que pudiese De hecho Mi primer canal era de tutoriales Y demás Lo creé en 2009 De hecho Y por aquel entonces Youtube se basaba Más en tutoriales Que en juegos Después ya me creé este canal Porque en todos los juegos Me empecé a llamar Edui16 Fue entonces cuando empecé A subir vídeos de juegos Y ya tenemos La última pregunta De este vídeo Con la que vamos a finalizar Y es una pregunta Que seguramente Hay un usuario en concreto Que está esperando Esta pregunta Así que vamos con ella Dunker pregunta ¿Te copias de Dunker? Pues la verdad es que Cuando yo supe De la existencia de Dunker Fue cuando se hizo Canal oficial de Warframe Como yo Fui a seguirla en Twitter Y vaya Ya me seguía Así que Dunker ¿Te copias de Edui? Y hasta aquí El especial 12.000 suscriptores He seleccionado Algunas de vuestras preguntas Las más votadas O las que me han parecido Más interesantes Y que os ayudaría A conocerme un poco más Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me estáis dando La verdad Lo agradezco muchísimo Ya que no me esperaba Para nada Que iba a tener Un apoyo así Así que Nada joven esterno Hasta aquí El especial 12.000 suscriptores Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya ayudado A conocerme un poquito mejor Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós I'll be your heart In a temptation Cause I know That you'll make it All you want I'll see you at school I'll see you at school Gracias.